Yo no sé qué voy a hacer, todavía pienso en ti Pero, tú ya no estás, tu ausencia me hace mal, y aún no puedo encontrar Razón, por qué te fuiste, quizás cambió un poco, un poco de más O quizás nunca me amaste, de verdad Dime, cómo olvidar, tantas caricias, tantos abrazos, tal y dos besos, que ahora ya no están Dime, dónde estás, es tan cruel la soledad, si no me quieres, por favor, dime ya Quizás te amé un poco, un poco de más O quizás nunca me amaste, de verdad Dime, cómo olvidar, tantas caricias, tantos abrazos, tal y dos besos, que ahora ya no están Dime, dónde estás, es tan cruel la soledad, si no me quieres, por favor, dime ya Dime, dónde estás, es tan cruel la soledad, si no me quieres, por favor, dime ya Si, 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 se, si, si Gracias.